saludos amigos en esta en este vídeo tutorial les voy a mostrar cómo hice para desarmar una cerradura de estas de pomo y me di la necesidad de hacerlo porque se había quedado se partió la llave en esta cerradura porque en el cilindro y bueno pues no no me fue posible sacarla como encontré por ahí estaba buscando break entonces lo que opté fue por desarmar esto para empujar un destornillador delgadito así como éste empujar la llave desde dentro hacia afuera para después sacarlo y así lo hice pero en el proceso vi cómo se armaba se armaba y desarmaba esta cerradura pero lo quiero presentar pero en otro vídeo que voy a hacer luego les voy a mostrar un par de herramientas que hice para lograr armar esto con comodidad porque para desarmar es muy cómodo pero para desarmar luego de que se salen unos resortes que están de este lado por aquí entonces es un tanto incómodo entonces como como les recomiendo que vean este vídeo bueno hay cosas que son importantes la orientación de algunas piezas es importante entonces que le den pausa hay un momento en que hay que hundir esta pieza de aquí esta parte de aquí para poder sacar por ejemplo esto y otra cosa por ahí entonces es bueno estar atento yo espero no hacerlo de manera automática y que se den cuenta cuando es que presionó esto y luego en el siguiente vídeo les voy a mostrar las herramientas que hice aquí hay cosas como por ejemplo sacar un par de tornillos yo no yo voy a empezar voy a decir voy a sacar un tornillo y hago una pausa y después van a ver con la pieza con los tornillos fuera entonces bueno eso es lo que los les tengo lo primero que que se hace aquí para desarmar esto es presionar aquí con un retornillador por ejemplo con este de acá presionar aquí hay un seguro y está el otro aquí sale entonces presionamos vamos a colocarme como aquí voy a hacerlo así a ver si presionamos aquí ahí se escuchó y ahora esto sale tan fácil como es para meterlo bueno también muy fácil porque ahora ni siquiera hay que hacerle la la presión con el destornillador basta con que esa este saliente que se ve por ahí se aline con esto vamos a hacerlo aquí y entonces allí pulsando presionando aquí se mete bueno vamos a sacar esto otra vez ahí presionamos aquí presionamos aquí y ahora sacamos después de que el seguro este se meta seguro este que está por ahí se meta entonces soltamos el separamos el destornillador por lo que estamos dando la punta bien una vez que tenemos esto fuera esta pelota este bueno hay que sacar estas piezas de aquí esta pieza hay unas que tienen roscas por ejemplo como esta parte de aquí esta parte tiene roscas allí se ve este bueno esta es la presión de este lado esta presión pero hay unas que tienen este lado también tiene roscas entonces sacamos aquí y ahora lo que voy a hacer es sacar este par de tornillos lo como les dije bueno voy a hacer una pausa y voy a presentar esto cuando ya estén los tornillos fuera bueno aquí está uno fuera y el otro también ahora sacamos esta pieza de aquí que es la que une las dos las dos partes de la cerradura digamoslo así y porque además presión la presión a la cual si ahí se va a quedar segura esta parte de aquí ya supongo que muchos lo saben ahí donde va la parte que se sirve para asegurar la puerta que se cierra entonces quitamos esta pieza y aquí vamos a ver cuatro salientes cuatro salientes están asegurando esta pieza de acá entonces si se dan cuenta aquí esta pieza es una y de entre otras piezas que contienen los salientes que en este diciembre está entonces que es lo que hay que hacer acá si vemos estos salientes están un poquito desalineados respecto a la ranura por donde están lo que hay que hacer es enderezarlo para que se alineen y bueno después sacaré y entonces yo voy a alinear uno digamos con esta pieza puede ser con cualquier otra pieza pero lo importante es que aquí es que se alineen entonces voy a alinear los otros y voy a sacar la pieza entonces como les dije el proceso este de alineación por decirlo así no voy a mostrar sino que voy a mostrar después de que esté todo listo para sacar esta pieza bueno aquí digamos enderece estos salientes de aquí por cierto quiero hacerlo en comentario yo no soy cerrajero cerrajero de profesión sino que me enfrenté un problema de sacar esta llave y me puse a buscar y me encontré como como está haciendo entonces me parece que esto es útil sobre todo la lo de las herramientas que hice para liberarla para armar estas piezas en la cerradura pues entonces una vez que esto está alineado está saliente está alineado con la ranura sólo que hay que hay que sacar acá ahora hay que estar pendiente de que cuando saque esta pieza es posible que se desarme el resto del mecanismo entonces hay que hacerlo con cuidado para que eso no suceda porque es importante la orientación de unas piezas que van a estar ahí dentro vamos a ver esto sale ok aquí está un poquito apretado voy a voy a darle pausa para alinear lo mejor ok aquí están bien alineados y ahora ya están bien alineados estos salientes con la ranura si nos damos cuenta acá esta pieza que se mueve impide que salga la pieza cilíndrica entonces lo que vamos a hacer es presionar esto aquí un poco para que la pieza salga y ahora sí puede salir y lo que les decía vamos a intentar que aquí no salga nada disparado vamos a ver aquí más nos podemos ayudar un poco aquí con aquí bueno vamos a meter un poco más y vamos a procurar que eso quede y vamos a ver si logramos que los resortes no ejerzan la presión ahí está ya salió esta parte y aquí tenemos esta parte de acá bueno aquí me había me había adelantado todavía aquí esto está seguro esta tapa que está acá que es la que puede salir disparada está asegurado por estos mismos salientes entonces no hasta todavía no había peligro entonces lo que hay que hacer a partir de ahora para seguir desarmando es separar doblar estos salientes vamos a señalar aquí este saliente este saliente de aquí y este saliente de aquí para que se salga de la ranura que tiene ahora esta entonces doblamos esto para acá y doblamos este para acá basta con doblar de un lado del otro lado no hace falta entonces yo lo que voy a hacer voy a doblar esta parte para acá y esta parte para acá aquí después de que se doble si hace falta tener cuidado porque este par de esos ticos tienen cierta presión y hacen que se suban y aquí lo que quiero es sacar esta pieza también de acá bueno entre estas cosas voy a doblar vamos a doblar aquí una vez vamos a doblar esto un poco para acá vamos a doblarlo así fíjense que ahí sale un poco vamos a así doblamos otro poquito yo creo que ya está listo para para que salga me estoy apoyando en esta parte de la pieza entonces vengo aquí le doy aquí y ahí está entonces ahora sí vamos a hablar un poquito más y entonces si sale aquí sale entonces esta es la parte donde yo digo que los los resortes que están allí pueden hacer que salga esto disparado esto tiene otra pieza allí dentro fíjense vamos a ver vamos a mantener los resortes de aquí el lado derecho de la de la pantalla está bien entonces lo que voy a hacer es subir aquí esto tiene adentro que llaman carrito un carrito que está por salirse entonces yo lo voy a aguantar aquí fíjense y ahora saco esta parte de acá ahora como hago para liberar esto bueno hay que presionar esta parte para allá y sale solo que pero entonces vamos a ver cómo está colocado esto fíjense la forma de la pieza y fíjense cómo está alineada esta parte vamos a colocarlo aquí fíjense la forma de esto de esta pieza y fíjense que estaba metida acá y aquí una vez que coloco eso para allá eso estaba metido así pero aquí hay otra cosa además este esto estaba así está bien y la pieza esta de aquí esta parte de acá este salientico esto también es importante que este saliente de aquí o mejor que esta muesca que tiene allí esté alineada con esta parte de acá está bien con esta con esta ranura que hay aquí entonces vamos a colocar así si la pieza está de aquí la vamos a colocar aquí y esta parte de adentro así y si se le olvida para dónde va la la el saliente si esto va así pero además esto gira si y también hay que tener presente de que esta parte de aquí va con esta parte de aquí se parece la forma es la misma está bien de esta parte de aquí es la misma de esta parte de aquí está entonces esta parte va para allá esto gira está bien y cuando gira lo que vamos a hacer es hacer coincidir esta parte de acá está aquí con esta parte de acá pero además esta parte de aquí ya sabemos que va hacia acá y que esta ranurita va también para acá todas las ranuras coinciden ahora si se dan cuenta yo he tenido el dedo aquí y no lo he soltado esta parte puede si se sube se va a liberar se van a liberar los tornillos y para esto es la herramienta que una herramienta simple que he diseñado a propósito de esto porque después de meter esto es un poco fastidioso con estos tornillos entonces bueno lo que voy a hacer aquí ahora es liberar esto de a poco para que los tornillos no salgan ahí está ahí salió y ahora seguimos aquí vamos a quitar cada uno de estos tornillos los dos tornillos estos pero también hay que tener presente que este carrito de aquí fíjense que aquí hay un par de huecos aquí está un par de huecos y aquí tienen también unos salientes para que los tornillos se ubiquen allí y no se muevan o se muevan sea más difícil mover pero este carrito tampoco es una pieza única sino que tiene dos piecitas ¿está? estas dos piecitas esto que está acá aquí también hay que estar pendiente de que esto va hacia arriba otra vez aquí es muy tal vez fácil de recordar esta pieza se parece bastante y fíjense que tiene aquí la ranura hasta aquí y aquí la ranura llega hasta acá y aquí de este lado la ranura está digamos abierta bueno aquí también la ranura está abierta así es como es así ¿está bien? entonces ya llegamos hasta aquí y aquí está otra pieza que también está compuesta ¿sí? digo compuesta porque tiene más de una esta parte de acá tiene más de un elemento allí entonces basta con subirla otra vez fíjense si yo subo esta parte de aquí vamos a decirlo muestro aquí de este lado a ver si se logra ver allí ajá yo la agarro y lo subo y aquí sale esto de una vez y otra vez recordamos que es muy fácil de recorrer porque esta parte se parece bastante esta parte y va alineada allí cuando la saco ¿sí? esta parte de mi tiene aquí tiene una piecita otra piecita y aquí tiene un resorte ¿está bien? aquí está un resorte entonces esta tapita de acá se puede no hace falta liberarlo pero si se golpea a lo mejor sale y el resorte va a salir disparado no quiero hacer eso ok vamos a les voy a mostrar cómo era que estaba la llave hasta dónde y se lo voy a colocar el pedacito de llave voy a hacer una pausa y les voy a mostrar por qué no podía sacarla y cómo la saqué vamos a darle una pausa bueno aquí está el pedacito de llave que bueno que me hizo investigar aprender esto satisfacer esta curiosidad entonces esto estaba puesto no hasta allí porque sería muy fácil con cualquier pinza o cualquier alicate sacarla ¿sí? no sería el mayor problema pero eso estaba así eso estaba así ni siquiera así estaba más adentro todavía vamos a meterlo un poco más aquí estaba así ¿sí? y no encontraba cómo sacarlo ni intenté ayudarme con una aguja pero no pude hacerlo y por eso me puse a investigar cómo se desarmaba esto y bueno encontré por ahí y ahora tengo esto lo que quiero aportar aquí es la herramienta que diseñé para esto pero esto lo voy a hacer en el próximo video hay una forma de sacar esta parte y es con este seguro de acá esto tiene aquí un seguro igual que la otra pero para poder sacar esta pelota aquí hay que tener esto libre ¿está bien? entonces bueno pero de todas maneras hice la desarme y vamos a ver si logramos ver allí dónde está la llave aquí está la llave voy a buscar un destornillador miradito este destornillador y en fin lo que cae por ahí y lo que hice fue vamos a ver aquí si se enfoca allí está entonces lo que hice fue empujar la llave por aquí voy a empujarlo de este lado ¿sí? por el otro lado pero por la parte interna pero por este lado entonces vamos a ver se dice lo voy a colocarlo por aquí ok vamos a ver si se logra ver ahí está el destornillador es el finito está en la parte del cilindro y ahora lo que hice fue presionar voy a presionar por aquí y vamos a ver cómo sale la llave por aquí por este lado ok ayer había presentado un poco de oposición pero lo que faltaba era aligar un poquito más el destornillador entonces vamos a ver si se logra ver allí fíjense ok aquí se aprecia está bien entonces lo que falta es presionar aquí y aquí vimos como la llave bueno no lo vimos que lo vi yo esto estaba así y ahí está ahí está vamos a meter esto un poco más para que este como estaba y entonces con presionar esto aquí voy a presionarlo entonces la llave sale una vez que la llave sale bueno es tan fácil como sacarla con la mano y si está un poquito apretado bueno usamos una pinza bueno ahora lo que viene es la parte de armado ok y esta es la parte donde voy a hacer uso de la herramienta que que enseñe a propósito entonces le voy a dar pausa aquí y voy a empezar a armar esto no se me está ocurriendo que esta primera parte va a ser de desarmar la cerradura y voy a hacer otro video armando la cerradura un tutorial que complementa que se complementa con esos dos videos se complementa con estos dos videos pero lo voy a hacer como les estoy diciendo hasta aquí voy a dejar esto si les gustó el video los invito a que le den like para ver la parte de armado vamos a ver un segundo video y en un tercer video que voy a colocar voy a mostrar con algún detalle la herramienta la par de herramientas que diseñé para que el armado sea cómodo entonces vamos a ver esto hasta aquí si les gustó el video les invito a que le den like si no les gustó bueno denle en dice like también los invito a que se suscriban a mi canal de youtube de odyssey también por ahí dejo los enlaces y también a que compartan si les pareció que esto era útil saludos y hasta un próximo video chao 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 Gracias.